Hola, soy Gena Quezada y hoy voy a presentar el seminario sobre cáncer de endometrio. El cáncer de endometrio es el sexto trastorno maligno más común en todo el mundo, con unos 320.000 casos nuevos diagnosticados cada año. En Chile, la tasa de incidencia estandarizada por edad es de 6,5 por cada 100.000 mujeres. Como vemos en este mapa, los países de altos ingresos tienen una mayor incidencia que los entornos de bajos recursos. El riesgo acumulado de cáncer de endometrio hasta los 75 años es de 1,6% para las regiones de altos ingresos y de 0,7% en contraste para los países de ingresos bajos. Estas cifras se han atribuido a mayores tasas de obesidad, estilos de vida más sedentarios, así como mayor esperanza de vida. La incidencia alcanza su punto máximo entre los 60 y los 70 años, pero entre el 2 al 5% de todos los casos ocurren antes de los 40 años. Los niveles elevados de estrógeno son la causa más probable del mayor riesgo de cáncer de endometrio para las mujeres obesas posmenopáusicas. Y esta obesidad se asocia con una edad más temprano en el momento del diagnóstico y con cáncer de endometrio de tipo endometrioide. Esta neoplasia surge del revestimiento epitelial de la cavidad uterina. Los tipos histopatológicos de carcinoma endometrio son, en primer lugar, el carcinoma endometrioide, que tiene distintas variantes como la de no carcinoma, con diferenciación escamosa, secretora, bioclandular o de células ciliadas. Comprende también los adenocarcinomas musinosos, el adenocarcinoma ceroso, de células claras, el carcinoma indiferenciado, tumores neuroendocrinos y el adenocarcinoma mixto, el cual está compuesto por distintos tipos donde cada uno tiene al menos un 10% en su componente. El carcinoma de endometrio comprende también tumores epiteliales y mesenquimales mixtos, que incluyen, entre otros, al adenosarcoma y al carcinosarcoma, que actualmente son, tanto con un componente epitelial como mesenquimal, son tumores malignos y agresivos. Según el grado de diferenciación histológica, se clasifican en G1 cuando son bien diferenciados, G2 moderadamente diferenciados y G3 probablemente o indiferenciados. La clasificación de los adenocarcinomas con diferenciación escamosa se asigna de acuerdo con el grado nuclear del componente glandular, como vemos en la tabla. La mayoría de los autores consideran los carcinomas cerosos y de células claras de alto grado por definición. Aunque el pronóstico para esta enfermedad suele ser relativamente bueno, los cánceres de alto grado tienden a reaparecer. Se clasifica tradicionalmente en una de las dos categorías siguientes. Los tipos 1, que son los carcinomas endometrioides de grado 1 y 2, que son los cánceres endometrio más comunes, comprenden aproximadamente el 65 al 80% de todas las cánceres endometrio. Pueden surgir de una hiperplasia típica compleja y están vinculadas a un exceso de estimulación estrogénica. Como suelen diagnosticarse en etapas tempranas, presentan un buen pronóstico, con una tasa de supervivencia reportada que es mayor al 85% a los 5 años. Los tipos 2 son los tumores de endometrio menos comunes. Comprenden una mezcla diversa de histologías clínicamente agresivas de alto grado, como tumores endometrioides de grado 3, así como tumores de histología no endometrioide, por ejemplo de células claras, cerosas, y se desarrollan a partir del endometrio atrófico. Los tumores de tipo 2 tienen una tasa de respuesta pobre a los progestágenos y los pacientes tienden a tener malos resultados, dado que se diagnostican en etapas posteriores. Un sistema emergente de clasificación molecular está basado en los estudios del ATLAS del genoma del cáncer, que han identificado cuatro subgrupos moleculares relacionados con la patogénesis de esta enfermedad, los cuales son grupo mutado, ultramutado, con ADN polimerasa épsilon o grupo pol, el grupo hipermutado, con microsatélites inestables, MMRD, grupo bajo de número de copias y un número de copias de alto. El valor pronóstico de esta clasificación molecular se ha demostrado sistemáticamente con un valor predictivo emergente con respecto a la respuesta a la radioterapia, la quimioterapia y el tratamiento dirigido. El principal factor de riesgo para desarrollar el cáncer de endometrio es la exposición a un aumento crónico de los niveles de estrógeno o una actividad estrogénica sin oposición de progestinas. Esto produce que no haya un recambio endometrial normal y que, por tanto, la proliferación del endometrio sea continua, lo que puede conducir a una hiperplasia endometrial y finalmente a un carcinoma de endometrio. Estas situaciones se ven favorecidas por el uso de la terapia de estrógeno sin oposición, las usuarias de tamoxifeno, que tiene un efecto agonista sobre las células endometriales en las pacientes posmenopáusicas, aquellas que tienen anovulación crónica como en el síndrome ovario poliquístico y la transición menopáusica, las pacientes obesas, sobre todo asociadas a hipertensión y a diabetes. Y en este factor de riesgo es muy importante, dado que se describe que aquellas con un índice de masa corporal de 40 metros, o sea, 40 kilos por metro cuadrado o más, van a tener hasta unas 7,1 veces mayor riesgo de desarrollar la enfermedad. Y esto es secundario a que hay una producción de estrógeno en el tejido adiposo periférico por conversión de andoestranediona en estrona, así como aromatización de andrógenos en estradiol. También otros factores importantes son aquellos hereditarios, como por ejemplo el síndrome de Lynch, que representa un 2 a 5 por ciento de todos los carcinomas de endometrio. Este es un trastorno autosómico dominante causado por una mutación germinal y las pacientes portadoras de esta enfermedad tienen un riesgo de por vida más elevado de 13 a 71 por ciento de desarrollar carcinomas de endometrio. Los factores protectores principales son el uso de anticonceptivos hormonales combinados o progetinas solas. Estos reducen el riesgo de desarrollar esta enfermedad entre un 30 a un 40 por ciento y es muy importante que esta protección se persiste durante al menos 30 años posterior a que hayamos interrumpido el uso de los anticonceptivos. Otros factores también que se describen son el aumento de los embarazos, así como la paridad, la mayor edad en el último nacimiento, el antecedente de lactancia materna, así como una actividad física y una dieta saludable. Desde el punto de vista clínico, el cáncer de endometrio se presenta en un 75 a un 90 por ciento de los casos como un sangrado uterino normal. El sangrado uterino normal postmenopáusico es manifestación de un cáncer de endometrio entre un 7 a un 30 por ciento de los casos. Desde el punto de vista de la etapa premenopáusica, hay que sospecharlo cuando hay un sangrado persistente o una metrófagia persistente asociado a factores de riesgo. Puede también aparecerse clínicamente como un flujo genital rosado, sanguinolento o marrón. Puede también dar síntomas inespecíficos como algia pérdica, pérdida de peso no intencional. En ocasiones, la presentación clínica es incidental, como un hallazgo incidental en las imágenes en el papanicolau, que puede describirse células endometriales modificadas con una sensibilidad entre un 40 a un 50 por ciento o ser un hallazgo en las histerectomías por otras causas. Para el diagnóstico es importante el examen físico ginecológico, la ecografía transvaginal y la biopsia aspirativa del endometrio. El pipel tiene una sensibilidad de un 96 por ciento para las lesiones no focales de endometrio. La histeroscopía tiene una sensibilidad mayor entre un 98 por ciento y una especificidad del 95 por ciento. Y como otra opción, la dilatación y el grado uterino biópsico segmentario. La utilidad del cribado poblacional para el cáncer de endometrio aún no está confirmada completamente. Por lo tanto, no se recomienda en una población general que esté asintomática. En el caso de las pacientes que tienen un alto riesgo, como por ejemplo las portadoras de un síndrome de Lynch o una enfermedad de Cauden o aquellas que tienen factores de riesgo y además síntomas que sean sospechosos de un cáncer de endometrio, sí debemos realizar una ecografía transvaginal. Esta es una prueba que es razonablemente sensible y específica con un alto valor predictivo negativo cuando el grosor de endometrio es menor a 5 milímetros en las postmenopáusicas. Sin embargo, en las premenopáusicas no está todavía establecido un punto de corte que nos permita sospechar la presencia de un cáncer de endometrio. Y esto se asocia también a la evaluación con una biopsia por aspiración o legrado que puede ser realizada en distintas modalidades, por ejemplo, desde una aspiración con cánula pipel en un box de atención hasta un legrado bajo anestesia o incluso una esteroscopía. Y estas pruebas en conjunto tienen un valor predictivo negativo cuando sus resultados son negativos para cáncer de endometrio que alcanza el 96%. En el caso de las pacientes que son portadoras de un síndrome de Lynch o una enfermedad de Cauden, se recomienda que se haga pesquisa de forma dirigida con alguna ecografía transvaginal más una biopsia por aspiración con pipel desde los 35 años y anualmente con el objetivo de detectar tempranamente la presencia del cáncer, sobre todo en aquellas que desean preservar fertilidad. En estas pacientes está recomendada la esterectomía con salpicoferectomía bilateral desde los 40 años por el alto riesgo de desarrollar cáncer de endometrio y de ovario. Después que tengamos entonces un diagnóstico histopatológico de adenocarcinoma de endometrio, es necesario evaluar otros factores que incluyen, por ejemplo, la extensión local del tumor, la evidencia de enfermedad metastásica y el riesgo perioperatorio, como vamos a ver a continuación. La primera extensión local se produce al miometrio. Según la etamificación de la fígula, estadio 1 es cuando el tumor está confinado al cuerpo uterino e incluye los grados histológicos 1, 2 y 3. Se subdivide en etapa 1A cuando no hay invasión al miometrio o está en menor al 50%. Etapa 1B es cuando hay una invasión igual o superior al 50% del espesor miometrial. En la etapa 2, el tumor invade el estroma cervical, pero no se extiende más allá del útero. La afectación glandural endocervical no se considera como estadio 2, sino como etapa 1. El estadio 3 se caracteriza por la diseminación local y o regional del tumor. La citología del lavado peritoneal positiva debe notificarse por separado, pero esta no va a cambiar el estadio. Se subdivide en 3A cuando el tumor invade la serosa del cuerpo del útero o de los anexos. Etapa 3B cuando hay una afectación de la vagina y o de los parametrios. Y la etapa 3C es cuando hay metástasis a los ganglios linfáticos. El sistema linfático del cuerpo uterino, recordemos que está formado por tres troncos principales linfáticos, el útero ovárico o el fundíbulo pélvico, el parametrial y el presacro. Drenan colectivamente en los ganglios hipogástricos o ilíacos internos, ilíacos externos, ilíacos comunes, presacros y paraórticos. Las metástasis directas de estos últimos son infrecuentes. Esta se va a subdividir en 3C1 cuando están afectados los ganglios pélvicos y 3C2 cuando están afectados los ganglios paraórticos que pueden estar en conjunto o no con los ganglios linfáticos pélvicos positivos. En la etapa 4 el tumor invade la vejiga o la mucosa intestinal o hay metástasis a distancias. La vagina, los ovarios y los pulmones son los sitios metastásicos más comunes. Se subdivide en etapa 4A cuando hay una invasión tumoral de la vejiga y o de la mucosa intestinal. Y la etapa 4B es cuando hay metástasis a distancia, incluidas las metástasis intraabdominales o a los ganglios inguinales. Como vemos en este cuadro, la etapificación va a correlacionarse con una sobrevida general a los 5 años, la cual es buena en alrededor de un 90% en el estadio 1A y va disminuyendo hacia un estadio 4B con un 21%. La estadificación estándar del cáncer de endometrio es quirúrgica mediante la sección congelada intraoperatoria. Ninguna imagen es adecuada para reemplazar la valoración quirúrgica de los ganglios linfáticos que además va a proporcionar una confirmación histológica. Las imágenes rara vez se utilizan en aquellas pacientes con calcinoma endometrio tipo 1, pero generalmente se requieren para excluir las metástasis en el calcinoma endometrio tipo 2. Esto tiene como objetivo detectar una enfermedad peritoneal y anticipar la necesidad de una laparotomía y citorreducción en lugar de un abordaje mínimamente invasivo. En ocasiones, cuando la cirugía no está planificada porque la paciente no la puede tolerar o porque se desea preservar la fertilidad, se puede realizar una estadificación clínica mediante imágenes. La resonancia magnética con contraste es la mejor modalidad radiográfica para detectar tanto la invasión del miometrio, el compromiso cervical o la metástasis a ganglios linfáticos en comparación con otras modalidades. También puede ser utilizada como alternativa según la disponibilidad y la tomografía exacomputerizada de actoras, abdomen y pelvis o radiografía de toras asociada con la ecografía transvaginal y abdominal. En el caso de la PET-CT, es el mejor método de información de imágenes para evaluar los ganglios linfáticos, así como las metástasis a distancia. Y esta puede ser considerada adentrada en áreas de pacientes que tienen un alto riesgo o una enfermedad en estadio avanzado. El procedimiento de estadificación quirúrgica va a incluir la histerectomía total extrafacial, la salpingoforectomía bilateral y la linfadenectomía. Los lavados pélvicos no son necesarios para la estadificación, pero si hay presencia de células cancerosas en la cavidad, esto es un factor de mal pronóstico. Lo recomendado incluye abrir el abdomen con una incisión vertical en línea media, tomar muestra de los lavados peritoneales y explorar cuidadosamente todo el contenido de la cavidad intraabdominal, palpar el epiplón, el hígado, el fondo del saco peritoneal, así como las superficies anexiales, para detectar posibles metástasis. Hay que también palpar cuidadosamente buscando ganglios que pudieran estar agrandados o sospechosos en las cadenas aórticas y pélvicas. Se recomienda la extracción de los anexos incluso aunque se vean de forma normal, ya que pueden contener micrometástasis. En las mujeres premenopáusicas que tienen una enfermedad en etapa temprana de grado bajo, podría considerarse la preservación de los ovarios. No se recomienda ni la extracción del manguito vaginal, ni tampoco se obtiene ningún beneficio de la extirpación de los tejidos parametriales. Si es que se demuestra preparatoriamente una afectación obvia del estroma cervical, podría realizarse una esterectomía radical modificada o una esterectomía simple con márgenes libres asociada a una linfadenectomía pélvica y paraórtica, siendo esto suficiente. Las vías de abordaje tradicionalmente es la laparotomía, pero puede ocuparse la laparoscopía si es que se cumple en condiciones que veremos más adelante. La cirugía debe ser realizada siempre por un quinecólogo o oncólogo. Esto se asocia con una mejor supervivencia en los cánceres de alto riesgo, así como una minimización de la morbilidad potencial asociada con la radiación adyuvante. Cuando hay mayor tiempo de espera entre la diagnóstico y la etapificación quirúrgica, hay peor resultado de supervivencia. Por lo tanto, el retraso no debe exceder las seis semanas. La decisión de recomendar terapia adyuvante después de la cirugía para el cáncer de endometro está fuertemente influenciada por el estadio quirúrgico, por tanto, por el estadio histológico de los ángulos linfáticos retroperitoniales. De ahí la relevancia de la evaluación de los mismos. En general, las opciones para el manejo de los ángulos linfáticos retroperitoniales en ausencia de una enfermedad macroscópica metastásica van a incluir la no disección de los mismos, la linfadenectomía sistemática solo si el riesgo de metástasis en los ángulos linfáticos supera un cierto umbral o la linfadenectomía sentinela después de un mapeo linfático y finalmente la linfadenectomía sistemática en todos los pacientes. Esto último genera una preocupación respecto a la morbilidad asociada con principalmente el infedema de las extremidades inferiores, así como celulitis. Se discute la utilidad de la linfadenectomía de las áreas pélvicas y paraórticas, aunque actualmente es un mandato a través del sistema de estadificación. No se requiere una estadificación quirúrgica completa para los tumores de bajo riesgo definidos como tupores de cáncer de endometrio tipo 1, bien diferenciados, con menos del 50% de la invasión del miometrio, con un tamaño tumoral menor a 2 centímetros. Todo esto debido a que la probabilidad de coincistencia de cambios positivos es menor al 5% según lo reportado por los estudios. Actualmente se aconseja que la linfadenectomía completa se reserve para casos con características de alto riesgo. Esto según reportes del estudio COC 33, donde el riesgo de linfonodo en estos casos que se cumplan los criterios siguientes es mayor a un 2%. Siempre que tengamos linfonodos sospechosos por imagen o palpación intraoperatoria, así como anexos comprometidos o invasión biometrial en todo su espesor, tenemos que hacer linfadenectomía pélvica y paraórtica. Si tenemos un tumor de grado 3, o sea poco diferenciado, se ve una afectación del estroma cervical, invasión del espacio linfobascular, o una estología no endometrioide, por ejemplo, cerosa de células claras, etc. Y en este caso tenemos que realizar también homentectomía. La disección del ganglio linfático a sentinela después de un mapeo linfático se ha convertido en una opción estándar para el manejo de los ganglios linfáticos retroperitoneales en el cáncer de endometrio en estadio temprano, con enfermedad confinada al útero. Distintas sociedades, como por ejemplo la Red Nacional del Cáncer, apoyan su uso, aunque señalan la ausencia de estudios aleatorizados que comparen la linfadenectomía sentinela con estrategias alternativas para evaluar estos ganglios retroperitoneales. Los metanálisis muestran que en las pacientes con carcinoma endometrial de alto grado la linfadenectomía sentinela identificó correctamente de 80 pacientes de las 87 con ganglios linfáticos positivos para enfermedad metastásica. Por tanto, se estima una sensibilidad combinada un 92% y una tasa de 8% de falsos negativos, lo cual es similar a la observada en el cáncer de endometrio de bajo grado y mejor aún en comparación con la linfadenectomía sistemática. La detección general es superior al 80%, con una tasa de detección de ganglios cuélvicos bilaterales del 50% y paraórticos del 17%. Los mascadores posibles a utilizar tenemos el tinte de verde y de indiocianina, el azul de metileno, el azul patente o azul UV y el tecnesio 99. Se reporta que el verde y de indiocianina tiene una precisión para la detección que es la más alta, con un 92% a un 100%, pero sin embargo las sensibilidades, o sea, la capacidad de identificar la malignidad en un linfadenectomía sentinela extraído es alta para todos estos medios de tensión, entre un 80% a un 90%, así que podemos usar en ciertamente cualquiera de ellos. ¿Cómo se realiza? Se inyecta el tinte a nivel cervical, superficial y profundo, o sea, un mililitro con una aguja de calibre 27 en el estoma cervical superficial, más o menos a dos milímetros de profundidad, y luego otro más profundo a un centímetro de profundidad en las horas 3 y 9 antes de la esterectomía. La lectura óptima para visualizar estos ganglios teñidos debe ser entre 15 a 60 minutos posteriores, y es importante saber que para utilizar el verde de indiocianina se requiere una cámara de infrarrojo para visualizar los trayectos, como vemos en la imagen arriba a la derecha. Se debe evaluar completamente la cavidad peritoneal, los espacios retroperitoneales y la identificación de las vías de drenaje sentinela que van a emanar de los parametrios, seguida de la exisión de los ganglios linfáticos que se tiñan, así como los más proximales a la vía sentinela. Todos los ganglios linfáticos sospechosos deben estirparse independientemente de su tinción. En caso de que no se visualice ningún linfonodo sentinela, se debe proceder con la infrarrectomía mipelviana del lado evaluado, lo cual reduce la estadificación de falsos negativos. En cuanto a la paroscopía, este se ha introducido cada vez más como un estándar, especialmente para la enfermedad de la etapa temprana. La seguridad de la cirugía endoscópica para el tratamiento de esta enfermedad ha sido objeto de debate. Los estudios recientes han demostrado que la estirpación laparoscópica del útero y sus anexos parece ser segura. Por ejemplo, no se ha informado muchas diferencias en términos de complicaciones importantes entre la esterectomía abdominal y la esterectomía realizada por la paroscopía. Además, estas últimas se asocian con una disminución significativa de riesgo de eventos adversos quirúrgicos mayores, así como la estadía hospitalaria más corta, menor dolor y recuperaciones más rápidas. Tiene una seguridad oncológica que está demostrada. Por lo tanto, se recomienda la esterectomía, la salpicoforectomía bilateral por esta vía en aquellos pacientes que no tengan contraindicaciones. Por ejemplo, con un tamaño de útero adecuado, que no tengan cicatrices anteriores. También es segura para realizar la cirugía en los cánceres de alto riesgo, así como realizar la biopsia de linfonodo centinela. La indicación del tratamiento adyuvante va a depender de la presencia de factores de riesgo. Aquellos pacientes con estadio 1, con grado histológico 1 o 2, sin invasión biometrial, aunque sea menor al 50% y sin invasión linfovascular, no van a requerir una terapia adyuvante, ya que se ha visto que la cirugía sola tiene una supervivencia de 96% a los 5 años. Cuando tenemos un riesgo intermedio bajo, podemos realizar seguimiento y no requiere terapia adyuvante. Las pacientes que categorizan como un riesgo intermedio alto son aquellas que están en estadio 1, pero con histología grado 3, tipo endometrioides sin invasión biometrial o menor al 50%, indistintamente de la invasión linfovascular, o aquellas que tienen invasión linfovascular con grado 1 o 2 histológico. Para ellas, la opción es la radioterapia externa o la brachioterapia, y esto es concluido a partir del estudio PORTEC-2, que compara la radioterapia con la brachioterapia en pacientes en etapa 1 con un riesgo intermedio, demostrando que la segunda no es inferior a la recurrencia vaginal, pero sí tiene menos efectos adversos, por lo tanto, se prefiere. En cuanto a los pacientes con riesgo alto, el tratamiento también es radioterapia externa con brachioterapia. Se ha demostrado por el estudio COPS-249 que el carbotaxol en tres ciclos aumenta la toxicidad, por eso la radioterapia externa sigue siendo el tratamiento estándar de las pacientes en etapa 1 y 2 con riesgo intermedio alto o factores de riesgo alto. La quimioterapia ayudante para pacientes con enfermedad de alto riesgo en estadio temprano no tiene un beneficio comprobado en la supervivencia general, por lo tanto, no se recomienda. Sin embargo, con aquellas con enfermedad avanzada, se ha demostrado que mejora la sobrevida libre de enfermedad cuando se asocia a la radioterapia externa, o sea, con una terapia multimodal, y además disminuye la incidencia de recurrencias vaginales, pélvicas y paraórticas. Podemos encontrarnos con distintas situaciones especiales que nos demanden un manejo distinto. Por ejemplo, aquellas que tienen un diagnóstico en un cáncer endometrio posterior a una esterectomía sin alesectomía que se ha realizado por una causa venina. En este caso, según el riesgo de la enfermedad extroterina, vamos a necesitar estripar los ovarios o hacer radioterapia externa ayudante. Esto se haría en el caso de que sea un tumor con grado histológico 3, con una invasión profunda del biometrio o invasión lifovascular positiva. En el caso de las pacientes que tienen contraindicación para la cirugía, que generalmente aquí es que tienen una obesidad mórbida o una enfermedad cardiopulmona grave, una opción de tratamiento es la baraguiterapia uterina, con una tasa de curación reportada hasta un 70%. Combinada con radioterapia externa, sé que hay factores pronósticos que sugieran un alto riesgo de cambios afectados. La radioterapia primaria es importante saber que controla la enfermedad y disminuye las recidivas a menos de un 16%. Si es que las pacientes tampoco son aptas para recibir radioterapia o una histología a grado 1, una opción serían las progestinas orales a dosis altas y están en estudios también la utilización de dispositivos intrauterinos medicados. Para las mujeres jóvenes que deseen fertilidad, debemos buscar una causa subyacente, ya que bajo los 35 años es rara la aparición de esta entidad. Debemos entonces sospechar que puede estar secundaria a temor de células gralos lulosas, a síndrome de ovario poliquístico o asociadas a obesidad. El manejo conservador solo es permitido en aquellas que tienen histología endometrioide con grado 1 y sin invasión biometrial y esto evaluado por resonancia. Las progestinas son el tratamiento elegido en estos casos, puede ser acetatomedroxiprogesterona o el megestrol y apenas se logre una respuesta completa al tratamiento, debemos propiciar el embarazo y posteriormente, a cumplida la maternidad, realizar histerectomía. En cuanto a la recurrencia, la mayoría se va a detectar dentro de los primeros 3 años y el 40% de ellas son locales. El 75% son sintomáticas, lo cual nos alerta tempranamente de su aparición. El manejo va a incluir la cirugía o la radioterapia. Las recurrencias de gran tamaño tumoral se va a evaluar la exisión seguido de radioterapia o una quimioterapia como alternativa para reducir el tamaño y luego poder aumentar la probabilidad de resecar la lesión. Los tumores recurrentes no localizados se pueden tratar también con progestinas orales, altas dosis. El seguimiento de estas pacientes va a ser con un control clínico, buscando síntomas como dolor, genitorragio, flujo anormal que nos puedan hacer sospechar recurrencias y va a ser inicialmente durante los primeros dos años, cada tres a cuatro meses. Luego hubo un intervalo cada seis meses en los siguientes tres a cinco años y las imágenes solo son requeridas en el caso de que sospechemos una recurrencia por la sintomatología o el examen clínico. A modo de conclusión, el cáncer de endometrio es una entidad frecuente en los países con alta prevalencia de obesidad y desarrollados. El diagnóstico generalmente es temprano por la sintomatología asociada. Tiene un pronóstico favorable, pero una recurrencia frecuente si es que es un cáncer de alto grado. La tapificación es quirúrgica y como alternativa podemos utilizar la resonancia magnética. El tratamiento estándar es la histerectomía total con anexectomía bilateral. En la vía de abordaje quirúrgico puede ser utilizado tanto en la paroscópico como en la parotomía con resultados similares en cuanto sea realizado con cirujanos entrenados. La linfadenectomía pélvica y lumbagórtica va a realizarse según factores pronósticos de riesgo de compromiso ganglionar para identificar a aquellos pacientes que van a requerir un tratamiento adyuvante. El tratamiento adaptado a la biología tumoral es la estrategia óptima para equilibrar la eficacia del tratamiento con la toxicidad. El tratamiento adyuvante va a depender de la tapificación y del grupo de riesgo. La radioterapia adyuvante se va a utilizar para aquellas pacientes en estadio 1 o 2 con factores de alto riesgo y para pacientes con ganglios linfáticos negativos en estadio 3. En la enfermedad avanzada, una combinación de cirugía para ausencia de enfermedad residual y quimioterapia da como resultado el mejor outcome. En casos especiales puede utilizarse un manejo conservador con progestina de altas dosis y esta enfermedad requiere un seguimiento posterior a su tratamiento con un manejo individualizado en caso de aparición de recurrencias. Esta es la bibliografía. Gracias por su atención.